Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué tal estáis, familia? Pues United, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy estoy aquí con Jordi. ¿Qué tal? Es nuestra sección, Jordi. Es nuestra sección, ya. Aquí vamos a hablar un poco de curiosidades del mundo del fútbol, de datos así. Y en este caso vamos a hablar de la Champions League, de la máxima competición europea. Estáis viendo aquí al lado Laura. Espectacular setup, ¿eh? Con los equipos aquí, el Barça, el Real Madrid, la Roma, la Juve. Y aquí tenemos la orejona, ¿eh? Claro. Y porque vamos a hablar, Jordi, de equipos, no, más bien de equipos, no, de jugadores que no han ganado nunca la Champions League. Claro, obviamente hay muchísimos jugadores que no han ganado la Champions League. Incluso actuales. Es más normal no ganarla que ganarla, pero hemos cogido estrellas que marcaron una época en el mundo del fútbol, o que algunas sí eran activos, que no han ganado la Champions League. Correcto. Podríamos decir jugadores como Mbappé o Haaland, pero en este vídeo nos hemos centrado en jugadores míticos, algunos ya retirados, algunos juegan, siguen jugando actualmente, pero que son veteranos. Entonces hemos hecho una lista de 10 jugadores que son míticos y que no tienen una Champions. Jordi, por favor, esténate. Empiezo con el primero, que cuando hablamos de futbolistas míticos, este probablemente es de los más míticos, y es Ronaldo Nazario. El mejor 9 de la historia, quizá. Sí, mucha gente, para mucha gente es el mejor 9 de la historia y nunca ha ganado la Champions League. Ha ganado con selecciones, ya sabemos que ha ganado el Mundial, ha ganado con el Real Madrid, Ligas, todo, pero lo más lejos que ha llegado en una Champions es en unas semifinales en el año 2003 con el Real Madrid contra la Juve. Sí. O sea, no ha llegado más lejos. Ha estado equipos como el PSV, el Barça, el Real Madrid, el Inter o el Milan. O sea, que ha estado en equipos súper top. Sí, y equipos que, de hecho, todos los que has mencionado casi tienen Champions, creo. Creo que todos, de hecho, sí, porque el PSV tiene. Correcto, sí, sí. Así que todos tienen Champions, no le tocó, no le tocó. No le tocó, no le tocó. Igual que tampoco le tocó a este Mito, que es Zlatan Ibrahimovic. Este es fuerte, ¿eh? Porque yo me acuerdo que en su día también era el tío con más récords de ganar ligas consecutivas. Lo ganaba todo con el PSG, con el Barça también, la única temporada que estuvo. Y ha estado en equipos espectaculares. Bueno, estuvo en el Malmo, ahí. Luego estuve en el Ajax, en la Juve, Barça, Inter, Milán. En la Juve también, el PSG. Y nunca ganó una Champions. Probablemente de los jugadores con más partidas en la Champions de esta lista. Sí, sí. Aún así, es que también ha tenido mala suerte. Porque el año que se va del Inter para fichar por el Barça... Ese año. Ese año gana el Inter la Champions. Luego, cuando se va del Barça para fichar por el Milan, ese año gana el Barça la Champions. Sí. O sea, es que... Mala suerte, ¿eh? Mala suerte. Porque no es que coincidiera con malos futbolistas. No, no, no. Para nada. Para nada. Pero tuvo esta mala suerte. Sí, sí. Totalmente. La del Barça, precisamente, fue más dolorosa en el sentido de que el Inter fue quien eliminó el Barça en el año 2010. Fue la vez que llegó más lejos Zlatan Ibrahimovic en la competición europea. Que nos dejó ahí, Mourinho, una imagen ahí hablando con Guardiola al lado de Ibra. De Ibra. Sí, sí. Vale, siguiente. Francesco Totti. Otro mito, otra leyenda del fútbol italiano. En este caso, un one club man. Únicamente jugó en la Roma y probablemente por esto, bueno, probablemente, por esto no ha ganado una Champions. Sí. Porque era un jugador que tenía ofertas de grandes clubes europeos más allá de la Roma, mucho más grandes, incluso del Real Madrid. Pero prefirió el amor. Prefirió el amor a un club y yo lo veo algo muy respetable. Totalmente, totalmente. Y, bueno, rechazó poder conquistar títulos, pese a que compitió también y jugó en la máxima competición europea con la Roma. Obviamente no era una plantilla capacitada tampoco como para ganar la Champions. Un Totti que no fue campeón de la Champions, pero sí del mundo. Con Italia. Con Italia. En 2006. Más jugadores. Otro campeón del mundo. Nos quedamos en Italia. Con Italia. Sí, porque este, especialmente, creo que es el que a más finales ha llegado de la Champions. Doloroso, doloroso. Porque hablamos de uno de los mejores porteros de la historia. Para mucha gente también el mejor de la historia. Sí, sí, sí. Para mucha gente, sí. Y que es Jean-Li G. Buffon. Un mito en la portería que estuvo en la Juve principalmente, estuvo en el Parma también, en la Juve y en el PSG. Sí, a ver, lo curioso de Buffon es que ha disputado tres finales de Champions. Sí, tres finales, ¿eh? Además, su carrera ha sido súper longeva, ya lo sabéis. La primera en 2003, contra el Milan. Sí. En 2015, contra el Barça de la MSN. 2017. Contra el Real Madrid. Es que, claro, también contra quién ha caído. Qué rivales. Contra quién ha caído. Aparte, el Milan de 2003 también nos lo conocemos. Así que, un Buffon que siempre le quedará esta espinita de decir, guau, el jugador tres finales ha estado a tres pasitos de lograrlo. No lo consiguió. Sí, sí. Más jugadores. Este polémico, ¿eh, Jordi? Coméntalo, coméntalo. Sí, Michael Ballack. Michael Ballack, centrocampista, mítico también, alemán. Qué garra, ¿eh? Que jugó en el Bayern. Madre mía. Jugó sobre todo en el Chelsea. Equipos que también han estado cerca de ganar la Champions. Sí, sin duda. Él realmente nunca la acabó ganando. Estuvo cerca. De hecho, estuvo en dos finales. Una en 2002 y otra en 2008. Sí. Ambos perdió las finales. No se le dio. Es que siempre se le dio. A mí me viene la imagen del año 2009. Sí. Yendo ahí al árbitro en Stamford Bridge. En Stamford Bridge por el iniestazo, ¿no? Que mató ahí en ese partido porque decían que habían habido polémicas arbitrales, todo, protestando como un loco. Sí. No se le dio a Michael Balak, pero bueno, es que al final es lo que comentamos. A veces la suerte esa que puedes ganar una final o una eliminatoria es eso. La Champions es eso. Todo el mundo se acuerda de los ganadores, de la gente que llega a las finales, poca gente. Pero por eso hacemos este vídeo. Claro, hay que recordarlos. Para acordarnos de estos jugadores. Y todos son magníficos. De momento, ni un mal futbolista hemos dejado. Que va, que va. Y ni saldrá ninguno malo. Siguiente, Ruth Van Nistelrooy. Ruth Van Nistelrooy, también mítico jugador. Estuvo en el PSOV, en Manchester United, en el Málaga, en el Real Madrid. Madrid, equipos top en el Hamburgo también. Equipos muy, muy potentes. Sobre todo United y Real Madrid. Con posibilidades de haber ganado la Champions. Y no se le dio al neerlandés. Es que no se le dio. Y lo que le debe dar rabia a Ruth Van Nistelrooy es que es de los máximos goleadores de la historia de la Champions. Es que el sexto máximo goleador de la historia. Siendo decisivo para sus equipos. De la competición europea, de hecho, tiene hasta tres trofeos individuales de máximo goleador de una edición de la Champions. Ahí está. En 2002, en 2003 y 2005 quedó máximo goleador personal de la Champions de esa edición. Y aún así no consiguió ganarla de ninguna vez. Lo más lejos que llegó fue a unas semifinales 2002 contra el Bayer Leverkusen. Sí. Echamos un poquito el tiempo atrás, un poquito más, porque vamos a hablar, bueno, de una leyenda. De Diego Armando Maradona, Jordi. ¿Qué decir, no? De Diego Armando Maradona? A ver, obviamente... Campeón del mundo. Campeón del mundo. Campeón de Europa, pero no con la Champions. Exacto. Ganó la Copa de la UEFA con el Nápoles, pero no ganó la Champions, la Copa de Europa. Entonces, es un Maradona que obviamente ha jugado en equipos como el Barça, como el Sevilla, como el Nápoles, que han estado en competiciones europeas. Pero que no tuvo, pese a ser probablemente para muchos de los mejores de la historia, no tiene este título en sus vitrinas. Sí, sí. Otro campeón del mundo. Siguiente jugador. Muchos campeones del mundo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, no sé qué preferís vosotros. Dejadlo en comentarios si preferís ser campeones del mundo o campeones de la Champions. Es un buen debate, ¿eh? Buena pregunta. Es un buen debate. Porque yo creo que Maradona no te lo cambia, ¿eh? No, no, no. No te lo cambia. Qué va, qué va. O sea, otro jugadorazo, este, vamos, fue de los mejores delanteros en su momento. Te hablo del año, del 2010 al 2013. En su prime, come en la mesa de quien quieras. Sí. A ver, quien quieras tampoco, Messi, Ronaldo no, pero justo abajo, justo abajo. De segundo, me refiero de Luis Suárez, Benzema, de este estilo, Lewandowski, de toda esta talla. En ese momento, en su prime, estaba de tu a tu. O sea, para mí, hay un par de años que es el mejor 9 del mundo y es Radamel Falcao, sí, sí. Es Radamel Falcao. Jugó en el Oporto, en el Atlético, también en el Manchester United, en el Chelsea, en el Galatasaray y actualmente está en el Rayo Vallecano. Otro jugador que ha ganado dos Europa Leagues. Correcto. Que también tiene mérito, obviamente, pero no se le dio a la Champions. Correcto. Y otro que se le quedó, que se quedó muy cerquita en el año 2021, que es el Kun Agüero. Y mira que él no era probablemente una pieza importante en ese Manchester City. Ya, obviamente, Agüero ha sido una leyenda del Manchester City. Pero es cierto que ese año, justamente, que llegan a la final, no era el delantero titular, todo. De hecho, la final sale unos minutitos. Sí. La que pierden contra el Chelsea. Correcto. Que quizás era favorito del Manchester City. Totalmente. La pierden un Kun Agüero, que ha tenido una carrera espectacular. Le quedará esta espinita. Un Agüero, recordemos que fue campeón del Europa League en el año 2010, con el Atlético de Madrid. También. Así que fue campeón de Europa. Sí, sí, sí. El último que queda. Y el último que queda, otro campeón del mundo. Sí. Otro de esa Italia de 2006. Y un Balón de Oro. Balón de Oro, sí, sí. Eso yo creo que, a ver, yo entiendo mucho a los futbolistas que sean jugadores de equipo y todo lo que sea. Pero, a ver, yo te cambio a un Balón de Oro por cualquier Champions o por cualquier... Sí, sí. A ver, es que un Balón de Oro es un Balón de Oro. Y Fabio Cannavaro tiene uno en sus vitrinas. Sí. Y realmente, futbolista del que jugó en el Real Madrid, en la Juve, en el Inter, Parma, Napoli, no consiguió ganar la Champions. No consiguió. Ganó ligas y ganó copas y ganó supercopas, pero no se le dio nunca a la Champions League. Así que, así quedan... Bueno, mira, la vez que llegó más lejos fue en las semifinales. Con el Inter en 2003. Así que... Eliminado por el Milan. Eliminado por el Milan, que el Milan fue campeón ese año. Así que, así queda este top 10 de estos jugadores. Sí. Muy buenos. Y invitamos a la gente que también nos deje en comentarios otros jugadores que no estén en esta lista. Porque hay muchísimos, como os hemos dicho, otros jugadores míticos que no hayan entrado en esta lista. Que también os guste destacar, que os guste acordaros de ellos. Dejadlo en comentarios, que seguro que nos los hemos dejado y nos encanta leeros, como siempre. Sí. Y si os gustan este tipo de vídeos, pues eso, dejad tu like para que lo sepamos. Suscribiros al canal, que ya... Habremos ya pasado el millón cuando estéis viendo esto. Sí. Más de un millón de suscriptores. Así que, nos vemos en futuros vídeos. Chao, 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 chao.